Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. De linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. De linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. ¡Ay, es que aprende! Y estamos todavía enamorados, ¿verdad que sí vos? Ay, sí. Un besito, un besito. Enamorados de nuestra amistad, de lo mucho que nos conocemos. Y enamorados de nuestra audiencia que siempre nos sintoniza cada sábado a las 5 y 30 de la tarde. Y por lo tanto, estamos en el mes de febrero, aunque ya pasó San Valentín el pasado martes. Pero seguimos. Telemundo te sigue enamorando. ¿Qué hay que hacer, Ivonne, para participar? Mira, esto es sencillito. Cuando tú nos envías una foto junto a tu pareja y nos vas a contar esa historia de amor, automáticamente estarás participando para la oportunidad de ganar, ¿cuántas son? Son 28. 28 citas románticas para que te enamores 28 veces más. Y hablando de celebración, este mes de febrero no puede acabar sin celebrar el tradicional festival dominicano que se lleva a cabo el próximo domingo 26 de febrero. 28 de febrero. 28 de febrero. En el Lee Vista Park en Orlando. Y precisamente para que nos hable más del evento, tenemos aquí a su productor. Al magnata de los magnates. El magnata de los productores. Él es... Tomi Lima. Tomi Lima. ¡Cabachón! ¡El aplauso! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, caballero. Un privilegio tenerte aquí en Telemundo Rando y en la Ciudad TV. Y sabemos que te estamos ocupando un poco de tu tiempo porque ya para estos días, últimos preparativos para el festival dominicano que este año viene en grande. Como todos los años que todo el mundo está esperando el evento, este año ya, gracias al señor, estamos ready. Estamos ready. Ivonne, ¿qué quieres preguntar? Yo lo que quiero saber es, ¿qué tiene diferente este año el festival dominicano? Cuéntanos. Tiene altitas que no han llegado nunca a la ciudad de Orlando. Aquí la que no han venido como Giyos Sarantes. Ave María. Salcero. Todo el mundo lo está esperando. Salcero, Giyos Sarantes. Y todos los años trato de cambiar cosas que me gusta que el público lo diga yo mismo. No me gusta decirlo por anticipado, ¿me entiendes? O sea que hay sorpresas este año. No me gusta. Y me dicen también que va a estar el cuco, Toño Rosario. Toño Rosario, Rubi Pérez, Luis Valga, Giyos Sarantes. ¿Mosa la Parra? Mosa la Parra, el Alfa, el Prodigio, DJ Lobo, que es uno muy dominicano, más citoso en Estados Unidos, tú sabes. Tenemos muchas cosas diferentes este año, gracias a Dios. Una fiesta dominicana para toda la familia este año. Me dicen que van a abrir las puertas más temprano para que se conglomoren más las miras de personas que se esperan este año. No es dominicana solo. No, no, es que hay muchos puertorriqueños, muchos colombianos, muchos centroamericanos, hay de todos. Tommy, gracias por estar con nosotros. ¿Alguna otra que quisieras reiterar o decir? Lleguen temprano, vamos a estar esperando a la gente como siempre. Dio por delante, el evento va a ser este año mejor que todos los años. Ahí es que prende, señores y señores, nosotros vamos a despedirnos hasta el próximo sábado a las 5 y 30. ¿Viste que bella nuestra nueva animadora? Una vueltita, una vueltita y con esa vueltita ponemos el video de Mosa la Parra. Ahí está. Hasta la próxima, próximo domingo. ¡Seguimos! Ustedes no tiran ni pinta de sangre, me llegan los tenis primero que canje, me llegan los tenis primero que canje, me llegan los tenis primero que canje, ustedes no tiran ni pinta de sangre. Me busqué en lo comercial, pensaron que estaba fresa, cuando salimos a explotar las botellas, no me caben en la mesa. Yo estoy flaco, mi mente levanta pesas, sé tu mujer, cuidao si me besas. Nací en lo mini y me crié en el almirante.